¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dalihan mo na! ¡Yapa! ¡Magpatrihit pa eh! ¡Pula niya! ¡Pula! ¡Daadya pa niya! ¡Salalip! ¡Majalo tayo poh! bien en 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 no 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 cifracol cifracol caiste no kare i balang ¿Qué es lo que pasa? yon overhead ¡Suscríbete! 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 ¡Butáy yung, ¿no? La �ني conmuna para além ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás swamp?! ¡Suscríbete! ¡No te müssen derrota! Ah 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 O Panigil So Ayan Ako kakamit Kaya pa Nung bibigyan Nasa kabila Ayan O Kaya dalawang natin Ayan mo na Ayosin na lang natin yan Ayan mo na Kaya nito na lang rin Ha Kapit lang po lang Balik na balik Ayan Okay lang yan Naidjust naman O Pagkatawin yung ulo O Ina na yan Ina na Ina na O hindi ko makakapag-anoy Kaya Iki Okay Ha Tag na yan Naka na ka na Naka na ito At ako mabahala din Ano rin nakadrag O Hindi Iyan mo na Agar nila ako Pagtamakbo E Bilog Ha Balikin bilog Ah lapad Iyan mo na Iyan mo Ito na Bilog lapad Bilog Lapad Iyan mo na Iyan mo na Nandadali Sa atin Ano Hindi baling bali Ah record Tanigay Wasak Si Ivana Hindi na Marito Kaya nga Akin mo Babadali Dyan Yan Yan Walang problema Yung Wasak Kaya nga Nandadali Pa Ah 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 Narituloy Pa Ari Hindi na Ano Ayan Sumunan Brided Brided Sa bahay Ha Sa bahay Na ito As As Gracias.